Soy Pedro Saborido y esto es sobran los motivos. ¿Parece serio el tipo, eh? Sí, sí, lo soy. ¿Sos serio? Sí, sí. ¿Y por qué nos haces reír tanto entonces? Porque los serios hacen reír a los que no son serios. Los que se ríen no son serios. Descubrí una cosa igual escuchándote. ¿Qué? Que sos la locución de muchos de los sketch. Ah, sí, sí, sí. Eso fue casual, desde todo por dos pesos. Porque cuando voy a... A veces me dicen, ah, vos sos la voz de Capuzotto. ¿Viste? Me reconocen la voz de los sketch de Capuzotto. Sí, le digo, qué sé yo. Y me doy cuenta que me da una cosa linda de reconocimiento. Me pega en la vanidad. Y, pero, por el otro lado, digo, qué bueno que lo descubran. Que es una cosa semiclandestina. Sí. De ser un actor en off, digamos, ¿viste? Que me siento cómodo. Igual sos actor en off o no. Sí, pero no sé si podría ser. Usted es una cosa de la actuación del histrionismo. Sí, pero no sé si podría serlo planeándolo como lo puedo planear estando en off. Me siento más radial. Y, en realidad, también porque, como muchas de las cosas, fue más casual. O sea, la idea de que yo haga las voces en off de Peter Capuzotto. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue? Viene un poco de todo por dos pesos, donde en determinado momento... A ver, yo con Diego sacamos las ideas, después escribo, después produzco, después dirijo y después voy y edito. Sí, todo, todo. Sí, todo. Una cosa autogestión impresionante. Entonces, uno lo que tiene que entender es que uno escribe todo el tiempo. No escribe nada más en el momento del guión. Escribe cuando está pensando la idea. Escribe cuando está grabando, porque vas modificando. Y escribe de nuevo cuando está editando. Entonces, si yo tenía que llamar a aquella época un locutor para que grabe y después se vaya, le tengo que grabar todo junto. No se me... Se volvió, vení de nuevo y otra vez, era un quilombo. Entonces, yo empecé a aprender a hacer las voces yo, que ya venía de hacer radio, para rápidamente resolver lo que había que resolver. Con el tono que había que darle, porque no es lo mismo explicarle... Yo te entiendo lo que vos decís. Claro. No es lo mismo explicarle a un locutor el tono que le tiene que dar, los cortes que tiene que tener. Cuando vos lo haces, la cocina, lo cocinaste vos, te va a salir mejor la torta. Sí, pero tengo que tener claro una referencia de que lo estoy haciendo bien. ¿Alguien te tiene que decir que lo estás haciendo bien? ¿Cómo una referencia? ¿Ah, sí? Siempre. Sí, sí. Todo lo que hago necesito a alguien que me diga que está bien. ¿Y ese alguien quién es? Depende. Yo siempre cuando hablo, doy algún tallercito para los chicos o la gente que quiera escribir y toda esa cosa que cada tanto hay talleres chicos. Trato de explicar que uno tiene que buscar una referencia y que esa referencia no es absoluta. Por dos razones. Uno por el estado de ánimo que está la persona en que va a ser la referencia y otro por la calidad de esa persona con respecto a qué es capaz de medir. Una persona por ahí te quiere mucho y dice, ¿qué tal Carolina? En el programa, viste el programa, sé, sos divina, tú te amas y cualquier cosa que hagas le va a parecer bien. Exacto. No es una buena medida. O por el contrario es una persona, una psicópata, hija de puta, una persona así que de pronto todo le va a parecer mal. Entonces vos, uno que hace, se dedica a esto, que es como un niño, porque toda la gente que se dedica acá, a los cámaras, a lo que hacemos, somos como niños, ¿sí? Hacemos esto que no le importa a nadie y que no es necesario para la sociedad, que es el momento donde alguien no tiene algo que hacer, nos mira. Yo igual pensé que lo tuyo era necesario, era algo que estaba faltando. Desde todo, por el peso, a San Peter, Capuzote, sus vidas, son cosas que cuando están, hay algo distinto ahí. Con respecto a otras cosas por ahí. En el fondo el tipo que hace reír, tiene como dos aspectos. Un aspecto medio raro que es que tiene un poder sobre la otra persona en ese momento, que consiste que lo pone en un estado de idioteza a la persona, ¿sí? Porque es una persona que se ríe, está en estado de idioteza, que baja, ¿viste? Se descontrola. Soy bastante idiota entonces, de jurídica. No, a ver. Tengo la risa fácil, digo. Bueno, está bien, es mejor para vos, porque la risa es un momento de descontrol. Sí. Por eso la gente dice, me cago de risa o me pillo de la risa, porque es un descontrol. Pero también. Más allá de la escatológica de la imagen. Sí, total. Me meo de la risa, me cago de la risa. Claro. Es así, lo digo despacito como si no me escucharon, me escucharon igual. Bueno, digo, pero al mismo tiempo la risa y a través de la risa también se han dicho y se siguen diciendo cosas graves, cosas terribles, cosas muy reales, que parece que con la risa dejan de serlo, pero no, están ahí. Sí, porque fuiste a Tobores y fuiste parte, porque también todos estos espacios que estamos charlando dicen cosas reales, porque Violencia Arribas es un personaje, pero está en la vida real también, porque Micky Vainilla también. Sí, claro. Toda esa gente es parte de la realidad. Claro. Toda esa gente, como dijiste vos. Sí. Esos personajes son toda esa gente. Está muy bien eso, porque hay algo ahí que indica que el humor, el humor ayuda muchas veces para bien y otras para mal, porque no hay un absoluto sobre el humor de que es bueno o malo, acompaña otras formas de decir alguna cosa que podría ser muy dura si uno no le pone un poco de humor. Hasta pienso que todos tenemos un poco de Micky Vainilla, del padre progresista, de Fabián Crema. De todos, sí. Creo que todos tenemos alguno, un poco más, un poco menos de cada una de esas cosas. Nadie es una persona... Me parece que nosotros conocemos distintas facetas de las personas, no hay... Por ejemplo, yo todo el tiempo digo, este tipo es un boludo, ¿qué es eso? Y de pronto decís, bueno, pero mirá, puede cruzar solo la calle, abre una canilla, tiene hijos, no se sienta arriba de un bebé, más o menos, se maneja en un territorio... Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Por qué te parece? Porque el tipo... No mató a nadie. Claro, sin querer, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿por qué te parece? Porque si vos le conocés ese aspecto de boludo, que por ahí justo lo trae acá, al canal, decís, en el resto de la vida está bien, pero ahí, ¡ping!, vos le ves el... Esa faceta, en ese momento es boludo. Claro, hay gente que en la medida que lo haga muy seguido... Se convierte en un boludo como medio... Se convierte en un boludo, ¿entendés? Crónico. Crónico. Es como el redoblante, el sonido del redoblante, ¿viste? Sí. Vos sos lo que escuchás con redoblante, en realidad son una sucesión de golpes. Sí, sí. Y el boludo es lo mismo. Sí. Entonces, es un boludo, pero en realidad es una parte de eso. Sí. Lo mismo pasa con la psicopatía, con los hijos de puta. A todos nos pasa de pronto decir, che, ¿sabés qué? Yo soy amigo de X. Y el tipo dice, ah, es hijo de puta. Y el tipo lo conoció en una faceta. Exacto. Que capaz que en esa faceta es un hijo de puta. Laboralmente, por ejemplo. Pero tal vez es un gran padre de familia, ha creado a sus hijos de la mejor manera. Todos pensamos en alguien en este momento cuando vemos eso. Sí, sí, totalmente. Sí. Por eso cuando vemos a Mickey Vainilla, tal vez no nos estamos viendo nosotros, pero es mucho más fácil poner el ojo en la paja ajena. Sí, siempre. Entonces, nos acordamos de tal o cual persona. Exactamente. Que está súper extremo, quiero decir, porque está satirizado, porque está... Está exagerado. Está exagerado, exactamente. Está exagerado, precisamente para que lo podamos apreciar con humor. Exacto. Y esto no es algo que uno se propone diciendo, uy, voy a agarrar y esto lo voy a exagerar. Entonces, ¿qué es gracioso y qué cosa no es graciosa? Sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que también, no sé si es el argentino o vos sos un tipo de mundo y me podrás decir si en otra parte del mundo pasa. No lo sé. Tendemos a ser peronista radical, blanco, negro. Sí, no estuve mucho en México, como para decirte cómo estás ahí. ¿Por qué en México? No sé. ¿No se te ocurre en México? A ver, tipo creativo. Sobre todo, eso me parece que son. Vos, porque son como indivisibles, somos Batman y Robin, no sé quién se llama Robin. No, sí, igual tratamos de tener sexo cada uno con una mujer y cada uno tiene sus hijos también. Digo, los dos son sobre todo, me parecen creativos, más allá. Pero digo, volviendo a lo anterior, no sé si vos coincidís o no, tendemos a hacer eso, no, blanco, negro, estás de un lado o del otro de la grieta, una palabra que no fue utilizada en estos últimos años casi nada. No, claro. ¿Por qué hacemos eso? Por eso me gusta decir que todos tenemos algo de facho y todos tenemos algo de progresista. No, no, no. Algunos a un extremo y otros al otro, pero todos en algún. Pero me parece que nos vemos todo el tiempo como intensos. Sí. Yo creo que Omar Quiroga, con el que yo trabajé haciendo Tato y con el que empecé en radio con un dúo que se llamaba Sobrido y Quiroga, muy original, siempre decía una cosa, que el argentino se cree el peor o se cree el mejor. O sea, básicamente el argentino lo que es, es un narcisista. Me está respondiendo en 12, no sé si el resto del mundo, pero el argentino es así. El argentino es narcisista, necesita sentirse lo mejor, lo peor, esa es esa ubicación. Pero de pronto digo, bueno, no puede ser que el monopolio del narcisismo lo tenga el argentino. Y aparte empezamos a hablar en estos absolutos, ¿qué es un argentino? El tipo, un rosarino, un porteño, un santafesino, un tipo que vive en la... ¿Cuánto se parece el tipo que vive en la quebrada de Humahuaca a un tipo que vive en Rosario? Ya un rosarino y un santafesino ya tienen particularidades. Ya hay un problema, sí, sí. Más, vos agarrás, es clásico eso de decir a un rosarino que es santafesino y el tipo no se ubica. No, no se halla, sí. No se halla. Es verdad. Entonces, me parece que también tendemos a pensar que esto ocurre acá, cuando vos ves ahí una película de Woody Allen, que no me acuerdo cuál es, que tiene un chiste que podría ser tomado como guieta, donde de pronto un chico, el hijo de una familia de demócratas liberales, empieza a tener actitudes derechistas, más cercanas a los republicanos y al Tea Party, más denso hasta que descubren que el tipo, en realidad, lo operan de la cabeza, tenía un tumor y ahí el tipo vuelve a ser demócrata. En realidad todo eso era un tumor en la cabeza. Entonces, todas esas cosas existen en distintos lugares del mundo, vividas de otra manera. Que a veces no podamos contemplar, y en esta eterna división, un proyecto de nación que pueda superar eso, es quizá lo más preocupante. Claro. Y como decía el Martín Fierro, si los dividen los de afuera, es así. Es así. Es así. Entonces, pero a ver, tampoco me parece que vivir con la fantasía de que dialogando se arregla todo, no quiero decir que tengamos que empezar los bifes, pero no es fácil. No. No es fácil y no es tan... Porque lo único que se hace cuando uno supone que falta diálogo, consenso y tres cosas para que podamos ponernos de acuerdo, es no resolverlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!